del aniversario de la serie 60 le tiraba a Tazo, largo por el Rayfield va atrás a Alex Kemmer, sigue atrás, se va pegando a la cerca a esa no olvídenla la sacó por el Rayfield y pone delante Industriales primer home run de Andrés Hernández en el campeonato y es la oportunidad que tiene me pone hoy a jugar y no me quiero sentar no se elevó mucho le dio una buena línea por allá por el Rayfield pone de pie las gradas ahí por encima de tercera base y lo más importante creo, le va a comenzar a dar ventaja a este joven lanzador, Eric Cristian González en una subserie que siempre es difícil es el campeón nacional que están enfrentando primer strike Walter Pacheco es el bateador designado de este equipo un ayuno ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!